Abre contra la derecha para que toque a Ancheta. Ancheta de volante, ya no juega más de lateral. La pelota al medio para Cayorda. Cayorda lo pone a correr a Ancheta. Ancheta va a habilitarlo, metió la cabeza, se la llevó. Canto el primero. La tiene Ancheta, la mandó al medio. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alvion Neri! Neri es el goleador, venía por el medio, mirando dónde se iba a ubicar. Notable jugada de Ancheta. Al pelotazo, nosotros también lo metemos. Como dijo Alvio. Clamó un pase sobre la derecha, se la iba a quitar con el pie su marcador. Metió la cabeza, primereó. Se la llevó hasta el fondo de la cancha. Y para no hacerla de Alcides Elgardo en el 50, dijo yo la meto al medio. Era tentador el primer palo. Controlaba Fuentes, pero nada puro hacerla. Jugó hacia atrás, centro de la muerte. Siempre rinde, siempre entra. Y desde el medio apareció el goleador. Los ojitos bien abiertos, pie derecho abierto. La pelota al arco, adentro a la red. Gana el conjunto pionero, gana Alvion. Dejó de ser sensación este equipo. Qué bien que juega Alvion. Golazo de Neri. Gana 1 a 0 el pionero. Una pelota larga, van a hacer demasiadas pretensiones. El lateral de Rentistas que no llega a cortar. Se le va por el costado Ancheta. Incluso con una situación de jugada peligrosa que hace el lateral de Rentistas. Va hasta el fondo de cancha. La mete atrás cuatro hombres de Rentistas delante de Fuentes. No pueden hacer nada. La pelota ingresa por todas esas piernas. Bien dirigido por Neri por abajo, rasante. Se pone en ventaja Alvion. Que fue sensación en el torneo intermedio. Sin duda que fue sensación en el torneo intermedio. Rentistas no levanta cabeza. Este resultado no le sirve. Y bueno, habrá que ver cómo sigue el desarrollo de un partido que recién, recién estaba empezando. ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, ahí están atendiendo a Cayorda. Está detenido el juego. Casi tres minutos de comenzado. Este segundo tiempo, cerca de 200 espectadores aquí en el complejo del bicho. Siguen trabajando con Cayorda. Que con dificultad se ha puesto de pie. Realmente hablar del imponente físico de Cayorda. Hace pensar que de repente vuelva a la cancha. Pero fue fea la mano. Arrastró el pie Rigoleto. Y le cometió una inflexión. A Cayorda que en principio se queda en el campo de juego. Ya está pronto el peto. Realmente una valentía tremenda. Hace un estilo libre que va a ser el conjunto pionero. Va a sacar desde el fondo pizorno. Gánenlo a cero a alguien que no tiene ningún apuro. Está la orden Matonte. Matonte que está haciendo buen arbitraje. Algo tarjetero en el primer tiempo. Pero si no colaboran los muchachos. La viene a buscar Neri. Neri la baja con golpe de cabeza. Tira el gol. Tiro de derecha. ¡Gol! Gol de Alvio. Otra vez de arranque y otra vez Neri. Va a soñar con este muchacho y la gente rentista. Cuando se paraban en el campo. Cuando estaban midiendo los jugadores de rentista. Los cambios que había hecho Rizzo. Cuando estaban tratando de ver por dónde encaraban la cosa. Alvio siguió trabajando. Puse una pelota encortada buenísima. Para la ubicación de Neri. Y este remató cruzado. Al segundo palo de Fuentes. Que no pudo llegar ni podía llegar nunca. Golazo del conjunto de Alvio. Saca los goles de ventaja. Yo no voy a cerrar el partido. Pero me da la sensación. De que este gol puede ser lapidario. Para las intenciones del conjunto rentista. Gana los a cero Alvion. Otra vez José Neri. Que está intratable. Alvion dos. Rentista cero. Los tres minutos Fuliati. Le falta uno más y se lleva la pelota para la casa. Un regalo del fondo de rentistas. Todavía no llegó ni la nochebuena ni la navidad. Pero parecería que por aquellos campos de perrones. Hay recuerdos de esos tiempos. Un regalo absoluto. Todos muy mal parados. Mirando de atrás y otros de frente. Ninguno pudo atinar a nada. Y aparece Neri. Ni Lerdo ni Pérez Soso. Que para eso está. Y anota el segundo gol. Bueno, no cerrás. Esto está cerrado. El tema es el siguiente. Que como los dos son equipos del descenso. Son equipos complejos. Complicados. Uno puede esperar alguna otra cosa. Pero digo. Si rentista no modifica en buena medida su actitud en la cancha. Si no mete a Hugo Silveira rápidamente. El partido se le va a ir. Porque alguien lo va a trabajar cada vez más tranquilo. Con más confianza. Dos de Neri. Le falta una. Y se lleva la pelota para la casa hasta mañana. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Qué infierno. Bueno, aquí hay un huelazo. Gol de rentista, Juan Bel. Gol de rentista. Maximiliano Juan Bel. El chico que vino del defensor. Sacó un derechazo. De 30 a 32 metros. De 30 a 32 metros aproximadamente. Pero dos a uno en eso. No le había tocado prácticamente el chiquilín. No le había llegado. Porque tampoco rentista tiene un creador. Pero la mete a Hugo Silveira que moleste. ¿Quién le baja la pelota a Hugo Silveira? Porque Hugo Silveira para este mercado anda. Funciona. Le baja la pelota. Juan Bel. Ve el arquero y Razabal bajo el caño. Está bien parado y Razabal. Pero no sorprende con el disparo. De 30 metros a la derecha. Y bueno, y se pone a tiro rentistas. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero te decía recién que salvo alguna cosa extraña. Estaba como cerrando algo en el partido. Pero se ponen partidos de vuelta rentistas. Y esta clase de partidos son así especiales. Con equipos que disputan zona de abajo del censo. Nunca se puede hablar definitivamente. Tampoco en el fútbol uruguayo en general. Qué golazo de Juan Bel. Como para que ganen confianza. En Hugo Silveira azotando. Albion tratando de mantener la ventaja. Y Nariz pensando si hago otro me llevo la pelota para casa. Habita, hacemos la vida más fácil. Acaba el rojo. Así catearon por ese gol de Juan Bel. ¿Qué digo gol? Golazo. El tanque de... Bueno, salió en falso. De Razabal. Salió de espejarle, pegó mal. La pelota se le fue al costado. Él salió porque no le quedaba otra. Estuvo bien. Y después le entró mal a la guinda. Sacará de costado. Rentistas. Estos sí tienen apuro. Va Alan Acevedo a tomar el lateral. Amigos oyentes de Oriental. Esto no está cerrado ni mucho menos. Quedan 10 minutos más el descuento que le va a aplicar Matonte al juego. Desde el costado derecho viene la pelota al área. Despeja la saga de Albion. La cabecera argentino pinto. La baja de Hugo Silveira. Vuelve a sacar el balón el jugador Ibáñez. La pelota queda a media cancha. El elenco de Albion. Surge Busquiaso. Busquiaso la pone sobre el costado izquierdo. Se le escapó al Pibos Fernández. La pelota vuelve a ser manejada en campo rival por Albion. Albion quiere liquidar esta historia. Va Federico Rodríguez por el medio. Vino para él. Busca rematar el penal. Penal. Acaba de cobrar penal. Matonte. Y demostrarle tarjeta amarilla. Al jugador de rentistas creo que ya tenía. Sí señor. Roja. Para Alan Acevedo. El lateral derecho que después le comente penal al jugador de Albion. Sobre el penal. Podemos discutir algo. Me dio la sensación que fue exagerada la caída. Matonte estuvo muy seguro. Y le da un penal al conjunto de Albion. Que ahora sí. De convertirlo. Estaría liquidando el partido. Señores. Hay confusión. Hay reclamos. Sigue caído el jugador de Albion. ¿Cómo viste la jugada querido Foliate? Muy seguro en Oriental. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Que la refriega viene de afuera del área. El 4 ya lo venía toqueteando a Rodríguez. Este. Y bueno. Y este. Aquí Cora Matonte muy cerca. Seguramente el bar lo va a llamar. Parecería que no hay ningún tipo de dudas. Aunque le protestan todos. ¿Verdad? Este. Y aquí se cierra el partido. Se anota Albion. ¿No? Ahora creo que sí. Claro. Ya no tenemos más vuelta. ¿No? Es así. Vieron algunos jugadores a refrescarse. Ahí a. Al banco del conjunto de Albion. Llegará el tiro. El tiro penal. A favor de. El elenco de. Albion. Vos decías. Se va a llevar la pelota. Va a tirar Nery. Es que otro. Con el envión que trae. Con el subidón tremendo. Esos dos goles. ¿Quién le saca la pelota a Nery para rematar el penal? Sigue caído. El jugador de Albion. Que no. No. No me acuerdo quién. Acá le saca cartón. Amarillo Fuentes por protesta. Pinasco. ¿Qué viste? Era Federico Rodríguez el futbolista de Albion. Y este. Bueno. Como bien decías. Ha amonestado el arquero Sebastián Fuentes. Y en estos momentos Matón te muestra otra amarilla. Este. No sé si a Busquiaso o a Federico Rodríguez. Si no puede confirmar de estudio. Bueno. Hay más gente con amarilla. Es al calvo Rodríguez. Al calvo Rodríguez. Al calvo Federico Rodríguez. Gracias. Señores. Penal. Penal para Albion. Que gana dos a uno. Con dos goles. Del que va a ejecutar el penal. Quiere. Quiere hacer el jatriz. Quiere llevarse la pelota. A todo esto. Decía Fuliatis ya del primer tiempo. A todo esto pasaron tres minutos ya. Desde la infracción. A todo esto. Y al tema de revisar la jugada y mucho más. Pero el penal lo cobró Matonte. Muy, muy tranquilo. Segurísimo de que estaba haciendo bien las cosas. Y bueno. Por más que protestaron. Va a venir el penal para el conjunto de Albion. Va a rematar con pierna derecha. Esta mañana. Este pibe Neres. Fue un fenómeno. Pero se va a adelantar Neres para el tercer gol de su cosecha. Llega Neres. Tiró. Gol. Gol. De Albion. Con susto. Con susto. Pasó por debajo del cuerpo de Fuentes. Que es un muy buen arquero. Logró engañarlo Neres. Y ahora se lleva el balón. Marca el tercero de su cosecha. El tercero del conjunto de Albion. Cuando lo había descontado Rentista. De penal. Y al palo derecho. José Neres. El nombre del gol esta mañana. Gana y va a ganar. El conjunto de Albion. 3 a 1. Que me preparen la pelota que se la lleva este botija Neres. El penal ejecutado bien fuentes abajo. No pudo sacar. Pero estuvo a un paso el arquero de Rentistas de Contener. Partido cerrado. Tercer gol de Neres. Pelota para su casa. Y bueno. Un partido que no olvidará. Porque aquella mañana en el complejo de Rentistas. Cuando hizo los tres goles. Empieza ganando Albion en el torneo clausura. Rentistas preocupación. Levantó algo después del descuento de Joambels. Pero no tuvo la fuerza necesaria para poder. Bueno. Meterse encima de la defensa de Albion. Y provocar situaciones de riesgo de importancia. El aporte de Silveira. Pero bajó muchísimo a Cuña. Entonces una va con la otra. Y Albion asegura la victoria a falta de 6 minutos. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno señores. Se está sacando un tiro libre. Muy cerca del vértice del área. Sobre el costado derecho de Rentistas. Para tratar de poner en acción. A todos los hombres que cabeceamos bien. Busquiaso. Está también Hugo Silveira. Está Matías Acuña. Todos están con sus parejitas tomándose en el área. Porfiado Rentistas. Quiere descontar otra vez. Levanta. Digo levanta porque es una frase hecha. Tiró. Tiró un centro rastero. Acá es Chilena. Gol. El Hugo. Gol. Gol de Rentistas. Pero qué partido más loco. El Hugo Silveira de Chilena. Clava la pelota junto al par izquierdo. Señores. Cuando algunos pensaban. Algunos hinchas de Rentistas ya se tomaban el buque. Y algunos pensaban otra vez vamos a marchar. Puede ser que se dé esa situación. Pero Rentistas pelea hasta el final. A los 40 y de Chilena. El Hugo Silveira. Mucho tiempo en el banco. Si me apuran. Él no puede salir. Pero bueno. Los que ejecutan son los entrenadores. La cuestión amigos. Que a los 40 minutos. Se pone a tiro otra vez el conjunto del Rentas. Gana Albion. Pero 3 a 2 ahora. Foliati. Y bueno. El Hugo Silveira. Para estos partidos. Para este campeonato. Te lo dije. Está absolutamente vigente. Y había un pelado delante de él. El mismo pelado que provocó el penal. Con el cual recién convirtió a Albion. Tratando de molestar al Hugo Silveira. No lo pudo desacomodar. Porque tiene una carrocería bastante pesada. Y se da media vuelta en el aire. Para meterla abajo. Al paro izquierdo desgrasada. Otra vez se ponen partidos rentistas. Más que emocionante. Dos que precisan puntos. Neris que piensa que esa pelota no pase más. A nadie me la llevo. Y bueno. Y a ver qué ocurre en este final. Emocionante final de partido. Tiene que empujar rentistas. Más que jugar. Albion tendrá que estar solidificado en el fondo. Y puede ser de contragón. Pelé tal para cerrar. Habitat. Hacemos la vida. Amba fácil. Pelé tal para cerrar. Pelé tal para cerrar. Sin mandar a guardar. Se especializa. En crear situaciones. En quedar. Muchas veces entre pelota y golero para definir. Y es para morirse lo de rentistas. Porque si bien es cierto. Se adicionan cinco minutos más. Si bien es cierto. Que está. Que está ganando el conjunto de Albion. Bueno te podés salir a lo loco. Porque te puede pasar lo que le pasó a rentistas. Ahora gana Albion. Con este gol de Federico Rodríguez. Cuatro a dos. Y va a mover en la mitad. El jugador del conjunto de rentistas. Juan Bell. Amigos oyentes orientales. Salvo que pase algo muy extraño. Va a ganar Albion esta mañana. Ahora lo hace cuatro a dos sobre rentistas. Bueno. Ahí está Federico Rodríguez. Para esto lo pusieron también. Es otro de los hombres que tiene en ofensiva. El técnico para echarle mano. Cuatro a dos. Partido cerrado. Cinco para jugar. Nueve tarjetas amarillas. Mostró esta mañana. Matonte. Una roja. Cuarto gol de Albion. Para que el partido concluya. Seis goles en el inicio del torneo de clausura. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Señores vamos hasta el minuto cinco. Gracias. 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 Gracias.